que tal amigos de locos por el crowdio voy a presentar el sistema de sonido de este caribe es 1984 llegó de la ciudad de león guanajuato a participar en el segundo aniversario del club car bass aquí en salamanca por aquí alcanzamos a ver seis twitters todo el equipo es de la marcación que se ven los twitters en la parte superior un par de drivers en los laterales estos son medios en 10 pulgadas otros cuatro medios de la serie xv en 8 pulgadas los subwoofers son de 15 pulgadas de la serie x7 de sion crowdio son de alrededor de 1700 watts rms ese par de subwoofers en su caja tipo turbo y aquí abajo le pusieron otros cuatro medios también en 8 pulgadas ahí está que les parece la distribución de los medios los agudos y ese par de subwoofers son de 15 pulgadas ahora sí vamos a aquí a la parte delantera donde le hicieron estas cajas acústicas a un par de medios de 6.5 pulgadas con un twitter y aquí en los amplificadores tiene uno dos tres cuatro cinco amplificadores de cuatro canales aquí está otro némesis 1200.4 su restaurador y aquí otros tres digo que en total son cinco amplificadores de cuatro canales y ese amplificador x5 de 2100 watts es el que se encarga de alimentar el par de subwoofers parece que todavía está un poquito bajo ese amplificador o sea no alimenta al 100 los subwoofers ya posteriormente los van a alimentar con otro amplificador más grande y aquí se ven dos de las tres baterías que alimentan el sistema de car audio de repente hay mucha gente que comenta que le gustaría ver un poquito más de orden en lo que es el cableado en este tipo de instalaciones es complicado pero si se puede lograr ya los hemos visto en otros eventos que hay carros que presentan mucho orden en el cableado eso es lo único que de repente se les pediría a este tipo de competidores pero de repente son carros que todavía están en proceso de equipamiento y son cosas que todavía se pueden mejorar ahí está es un caribe 1984 oye en cuanto al sistema eléctrico modificaste algo? por el momento carburado nada más un poco más grande pero el sistema eléctrico por ejemplo el alternador, cableado, el TRIK-V este muy muy poco pero todavía nos falta detallar ese pero el alternador si lo cambiaste? por uno un poquito más adelante nos falta detallar todavía ese pequeño aquí están los ecualizadores ecualizador dos ecualizadores que ya nos lo pidió y porque no mejor metes un DSP? no te gusta? también falta DSP yo creo que si pero mi instalador pues no me recomendó mucho pero a mi lo personal como que si me gustaría si de repente hay instaladores que no los recomiendan porque no lo saben trabajar pero es cuestión de buscar otras opciones la cosa es ir mejorando poco a poco el sistema y el desempeño así es muy bien pues muchas gracias gracias a ti ahorita vamos a decirle a ver si nos puede hacer una pequeña muestra porque está por pasar a la capa de evaluación pero tenemos que movernos de esta zona entonces vamos a ver si lo puede prender tantito nada más para que se den una idea de cómo se desempeña este sistema para open show montado en un caribe 1984 todo el equipo de sonido de la marca mexicana Sion Car Audio esta marca recuerden que no hace mucho visitamos la fábrica que tienen en la ciudad de Uriangato, Guanajuato donde vimos cómo estaban haciendo ahí sus bocinas de 6.5 pulgadas de open show si no han visto ese video los invitamos a que vean nuestra lista de publicaciones para que chequen nuestra visita a la fábrica de bocinas para open show de la marca Sion Car Audio ya posteriormente van a ser subwoofers también en esa fábrica ojalá y que nos puedan invitar para poderles llevar ese reportaje de cómo se fabrican los subwoofers en la fábrica de Sion Car Audio aquí en México ahora si vamos con un pequeño demo a ver que nos pueden poner unas dos o tres canciones unos pedacitos para no infringir los derechos de autor de la música ok 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.